¿Qué es la glucopolisacaridosis? Es un grupo de enfermedades genéticas debidas a la deficiencia de enzimas lisosomales específicas y consecuentemente a ellos se producen insuficiencias en el metabolismo de los glucosaminoeulicanos cuyo metabolismo se acumula en diferentes tejidos y se excretan en exceso en la orina. El síndrome de Slee entra en lo que es el seno de solos de glucopolisacaridos el cual fue descubierto por Willard Slee en 1972. Los síndromes que se presentan por medio de esas anomalías se caracterizan raros de acuerdo al comportamiento bioquímico que suelen presentarse en los pacientes afectados. Una de las principales causas que se dan por la deficiencia de enzimas lisosomales como ya anteriormente se había mencionado es que a grandes rasgos degradan glucosaminoeulicanos o sea en la reatura GATS. Según la deficiencia simática se puede ver afectados la degradación de paransulfato también como dermatansulfato, queratansulfato y la de las chondroitines 4 y C fulfato solo o en combinación. Los GATS son sintetizados en el aparato de Goldie y secretados al espacio intracelular donde son ensamblados. El síndrome de Slee o MPS7 es una rara enfermedad de almacenamiento lisosomal o sea que son moléculas muy grandes de azúcares usadas en la construcción de tejido conectivo en el cuerpo. Esto quiere decir que son largas cadenas de moléculas de azúcar que forman huesos, cartílagos, piel, tendones y muchos otros tejidos del cuerpo. Forman parte de la estructura del cuerpo y también le dan algunas de sus características especiales que lo hacen funcionar. El síndrome de Slee es muy raro. En estudios se demuestra que les da a uno por cada 162.000 personas en el mundo. Es muy poca la posibilidad que una persona tenga este desorden. La forma de tolerar este desorden no necesariamente es porque los padres tengan este síndrome o porque tengan problemas genéticos, el cual el sistema se mencionará más adelante. Y se da porque cada persona tiene dos sets de genes, los cuales son denominados por ambos padres. Cuando el bebé está en etapa de desarrollo, entonces sí, solo uno de los dos genes funciona correctamente. La persona puede vivir normalmente. No le afectará nada en su vida. Mutaciones en el gen causan GUPS MPS7 7. Este gen proporciona instrucciones para la producción de la beta glucorinidasa de la enzima que participa en la descomposición de grandes moléculas de azúcar llamadas glicosaminoglicanos. Estos fueron llamados originalmente mucopolisacáridos, que es donde esta condición recibe su nombre. Las mutaciones en el gen GUPS, reducir o eliminar completamente la función de la beta glucorinidasa. La escasez de esta conduce a la acumulación de GAPS dentro de las células, específicamente en el interior de los lisosomas. Los lisosomas son compartimientos en la celda que digerir y reciclar los diferentes tipos de las moléculas. Las condiciones tales como MPS7 que causan las moléculas para construir el interior de los lisosomas son llamados trastornos de almacenamiento lisosomal. La acumulación de GAPS aumenta el tamaño de los lisosomas, por lo que muchos tejidos y órganos se agrandan en este trastorno. Para entender cómo el GAPS acumula y causa MPS7, es importante entender que, en el curso de una vida normal, existe un proceso continuo de producción de nuevos mucopolisacáridos y de destrucción de viejos. Este proceso continuo es necesario para mantener tu cuerpo saludable. Los procesos de destrucción y de reciclaje requieren una serie de herramientas bioquímicas llamadas enzimas. La cadena GAPS es destruida al remover moléculas de azúcar una por una, empezando por cualquiera de los extremos de la cadena GAPS. En el proceso, cada enzima tiene un propósito especial en el cuerpo y ejecuta una acción específica. Como se mencionó, en el cuerpo hay un proceso continuo de transformación, degradación y reemplazamiento de materiales, de acuerdo a los requerimientos del organismo, el cual es llevado a cabo por sustancias de naturaleza proteica, las enzimas. Los niños con enfermedad de Sly tienen una enzima alterada que es esencial para degradar los mucopolisacáridos, denominados sulfato de queratán, dermatán, chondroitín y heparán. Estos incompletamente degradados no pueden ser empleados en el adecuado desarrollo de los huesos y el cartílago, y se deposita en las células del cuerpo, causando un daño progresivo. Por lo tanto, los niños pueden mostrar manifestaciones de la enfermedad que se agravan a medida que se dañan más células. Esta condición se hereda en un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen mutaciones. Los padres de un individuo con una condición autosómica recesiva llevan una copia de gen mutado. Por lo general, no muestran signos y síntomas de la enfermedad. ¿Cómo diagnosticar el síndrome de Sly? El diagnóstico se puede hacer a menudo por medio de exámenes clínicos y análisis de orina. Los análisis enzimáticos también se utilizan para proporcionar un diagnóstico definitivo de una de las mucopolarisacaridosis. Se puede realizar un diagnóstico prenatal usando amioséntesis y pruebas de bilocoriónico para verificar si el feto porta una copia del gen defectuoso o si padecerá el trastorno. El asesoramiento genético ayuda a los padres con antecedentes familiares de mucopolarisacaridosis a determinar si son portadores de un gen mutado que causa dichos trastornos. Signos y síntomas Las mucopolarisacaridosis comparten muchas características clínicas, pero poseen diversos grados de gravedad. Puede que estas características no sean evidentes al nacer, pero progresan a medida que el almacenamiento de glicos o aminoglicanos afecta los huesos, la estructura esquelética, los tejidos conectivos y demás órganos. Las complicaciones neurológicas pueden incluir daños a las neuronas, así como dolores y deterioro en la función motora. Esta condición proviene de la compresión de los nervios o de las raíces nerviosas en la médula espinal o el sistema nervioso periférico. La parte del sistema nervioso que afecta el cerebro y la médula espinal con los órganos sensoriales, tales como los ojos y otros órganos, los músculos y demás tejidos del cuerpo. Los síntomas físicos incluyen generalmente rasgos faciales toscos, baja estatura, con un tronco desproporcionalmente corto, displasia y o forma anormales en los huesos y otras irregularidades esqueléticas, espesamiento de la piel, órganos agrandados, hernias y crecimiento excesivo de pelo en el cuerpo. También tienen manos cortas en forma de garra, rigidez progresiva en las coyunturas y el síndrome de túnel capiano. Puede restringir la movilidad de las funciones de la mano. Las infecciones respiratorias recurrentes son comunes, al igual que las enfermedades obstructoras de las vías respiratorias y la apeña del sueño. Muchos individuos afectados también presentan enfermedades cardíacas, a menudo asociadas al agrandecimiento o afección de las válvulas cardíacas. Materiales y métodos Bioquímicamente, la enfermedad se diagnostica por aumento en la excreción de glicosamiglicanos urinarios, aunque este signo puede estar ausente en las formas adultas y la deficiencia de beta-glucoronidasa en leucocitos, fibroblastos, amniocitos o trofoblasto. El gen se ha localizado y se han identificado múltiples mutaciones en concordancia con la heterogeneidad clínica. Los alelos pseudodeficientes hacen difícil el diagnóstico prenatal en algunas familias y hacen más difícil confirmar las formas leves. Aparte del tratamiento sintomático, los tratamientos específicos, trasplante de médula ósea, alogénico, terapia de reemplazo enzimático y terapia genética, solo se han probado en modelos animales. ¿Cómo se diagnostican las mucopolisacaridosis? Aunque el mucopolisacaridosis 7 es una enfermedad de acumulación de lisosomas menos comunes, es una de las más estudiadas. Esto es debido a la gran cantidad disponible de modelos animales de esta enfermedad. Estos modelos de animales han permitido que el científico no solo entienda la historia natural de esta enfermedad, pero también el desarrollar terapias para tratar esta enfermedad. El asesoramiento genético ayuda a los padres con antecedentes familiares de mucopolisacaridosis a determinar si son portadores de un gen mutado que causa dichos trastornos. La teoría detrás del tratamiento de desórdenes de mucopolisacaridosis. La doctora Elizabeth Neufeld demostró que pequeñas cantidades de enzimas lisosomales, aunque son intracelulares por naturaleza, pueden ser secretadas por células normales. Estas enzimas pueden ser recogidas por otras células y son dirigidas al isosoma donde ellas funcionan normalmente. Fue demostrado entonces que el defecto bioquímico en una célula que es deficiente en una enzima lisosomal podría ser corregida tomando una pequeña cantidad de la enzima secretada de las células adyacentes normales. Este fenómeno llamado cross-section forma la base de todas las estrategias terapéuticas que están siendo desarrolladas. Terapia de reemplazo de enzimas La terapia de reemplazo de enzimas consiste en suministrar al paciente la proteína exógena que en su organismo está siendo sintetizada de forma anormal. La proteína puede provenir de tejidos y fluidos humanos, ser sintetizada en bacterias, células de mamíferos o levaduras a las cuales se le han introducido el gen correspondiente. Los códigos codifican para proteínas y las proteínas esencialmente son enzimas. Por lo tanto, cuando un gen muta y no produce el efecto genético, falta una enzima o esta es defectuosa. Una forma de tratar un trastorno genético es mediante el reemplazo de la enzima que el gen no está produciendo. Como se sabe, es un tratamiento médico que sustituye una enzima en pacientes, los que esa enzima en particular es deficiente o ausente. Se debe realizar de por vida. De lo contrario, los problemas de salud relacionados con el defecto genético regresan. Los pacientes deben estar bajo el cuidado de un médico que supervise el tratamiento y detecte cualquier reacción adversa y controle la dosis. La terapia no corrige el defecto genético subyacente, pero aumenta la concentración de enzima en la que el paciente es deficiente. Una prueba de terapia de reemplazo de enzimas fue practicada en 10 pacientes. A la enzima en la prueba clínica le fue dada una infusión intravenosa cada semana. Aunque existen razones para creer que la terapia de reemplazo de enzimas ayudará con algunos de los problemas físicos, la barrera sangre-cerebro puede prevenir que la terapia de enzimas ayude directamente al cerebro. Análisis de orina Un análisis de orina es un procedimiento técnico encaminado a examinar los componentes que la integran, su cantidad y la proporción en que se encuentran. El estudio de una muestra de orina va a proporcionar una gran información acerca de las múltiples alteraciones orgánicas y de muy adversa etiología tanto del órgano donde se forma el riñón como de otros órganos y procesos metabólicos. A menudo, el análisis de orina permite detectar una alteración de carácter patológico. En ocasiones sirve para poner en evidencia estados fisiológicos particulares no patológico. En general, dicho estudio va a estar muy condicionado por la forma en la que se lleve a cabo la recogida de la muestra sometida en examen. Al analizar la orina, por tanto, se intenta encontrar sustancias o componentes que normalmente no se encuentran en la misma. Alguna alteración en la concentración de componentes que habitualmente se encuentran en ella. El estudio de los distintos parámetros bioquímicos deberá ir acompañado de una investigación microscópica de la muestra obtenida tras concentrar la orina original. Transplante de médula espinal Transplante de médula espinal Por sus siglas en inglés, BMT. Por algunos años, el trasplante de BMT ha sido usado para tratar a individuos muy jóvenes con el síndrome de Hurley. Un trasplante puede ser la solución para su niño. Es muy importante darse su tiempo para pensar cuidadosamente sobre esto y pensar los posibles riesgos y las posibles ventajas de este tratamiento. Algunos niños con síndrome de Sly se han beneficiado por este tratamiento. Hasta ahora no hay certeza de que el daño al cerebro pueda ser prevenido. Algunos pacientes que han sobrevivido han mantenido una inteligencia baja, pero dentro de lo normal. El trasplante de médula ósea es un procedimiento para reemplazar la médula ósea dañada o destruida por células madres de médula ósea sana. Antes del trasplante se puede administrar quimioterapia, radioterapia o ambas. Esto puede ser de dos maneras, tratamiento ablativo o mieloblativo y tratamiento de intensidad reducida, también llamado minitransplante. La terapia genética es un término que se utiliza para describir la inserción o de cierta manera el aporte a una persona del gen normal que le falta o el reemplazo de un gen que es defectuoso en algún modo. Las enfermedades de inmunoeficiencia combinada severa, su sigla en inglés es SCID, son un grupo de enfermedades muy raras con las cuales nace un niño y que ponen en peligro su vida. Las enfermedades afectan o deprimen al sistema inmune del niño. Como consecuencia, el cuerpo del niño no puede combatir las infecciones que lo han invadido en su totalidad. En otras palabras, la terapia genética para el SID significa extraer la sangre del propio paciente y colocar el gen normal dentro de las células sanguíneas. Existen dos tipos de terapia genética. La somántica, que se realiza sobre las células sománticas de un individuo por lo que las modificaciones que implique la terapia solo tienen lugar a dicho paciente. Y la terapia de genética germinal, se realiza sobre las células germinales del paciente, por lo que los cambios generados por los genes terapéuticos serían hereditarios. No obstante, por cuestiones éticas y jurídicas, esta clase de terapia genética no se lleva a cabo hoy en día. La terapia somática se clasifica en dos tipos. La terapia en vivo, que es la transformación celular que tiene lugar dentro del paciente al que se le administra la terapia. Consiste en administrarle un gen a través de un vehículo, por ejemplo un virus, el cual debe localizar las células a infectar. El problema que presenta esta técnica es que es muy difícil conseguir un vector que localice a un único tipo de células diana. Y la terapia ex vivo. La transformación celular se lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido del paciente y luego se le trasplantan las células ya transformadas. Como ocurre fuera del cuerpo del paciente, este tipo de terapia es mucho más fácil de llevar a cabo y permite un control mayor de las células infectadas. Esta técnica está casi completamente reducida a células hematopoyéticas, pues son células cultivables, constituyendo así un material de transplante. ¿Cómo se tratan las mucopolisacaridosis? Actualmente no existe cura para estos trastornos. La asistencia médica se orienta al tratamiento de las condiciones sistémicas y a mejorar la calidad de vida de la persona. La terapia física y el ejercicio diario pueden retrasar problemas comunes y mejorar la capacidad de movimiento. La asistencia médica y el ejercicio de la tecnología se trata de una disculpapasación extremamente tu chicken Esta técnica está muyка leverando el cardono para esta investigación.